La verdad Siude contra Meier M-E-I-E-R Me gustan las playeras De ambos jugadores, muy bien Vaya, vaya Siude contra Meier ¿Tú qué dices, Diego? Es difícil decir Los dos son Este Son jugadores Un cheo contra Un cheo, perdón Sigo con cheo Emocionado Un rob contra Un Yoshi Los dos son muy agresivos Son jugadores Son personajes muy agresivos Mira, aquí Este Yo veo a Siude lanzando huevos Y veo a Este A Meier lanzando su trompo Su giroscopio Exactamente Y pues vamos a ver Pues bueno Me encanta ver como empiezan Los matches, eh Porque Es la premisa El primero que se aviva Y logra el primer hit Es Siude Muy bien Y ya lo logramos Que Siude logra el primer hit Aquí algo que tiene Yoshi ventaja Es la presión de escudo Que puede meter Con el Yoshi bomber Y con el downer Así es Oye, pero muy bien Nada más veo como Siude va Poking ¿No? Echando así el poking Está haciendo bien Increíble Y luego busca una manera Agresiva de entrar Increíble Y aparte se lanza de una vez Dice aquí vas a caer Con mi downer No cayó Meier está jugando más tranquilo Él dice Está como analizando la partida Está viendo que Cómo juega él, ¿no? Así es Uy Casi pierde el escudo, ¿eh? Así Rompe el escudo De manera muy fácil Los ataques de Yoshi De hecho rompen el escudo Y el huevo de Yoshi Cuando te meten un huevo Estás seguro De recibir Un smash El que él quiera Pero vas a recibir un smash Eso seguro Bueno, está bien Ves lo que te había comentado Dieguito De que ambos están lanzando Sus proyectiles ¿No? A ver quién Quien cae Hace el daño Muy buen parry Wow Muy buen parry Muy bien Siude Aquí Pero es muy peligroso El down throw Y se zafa Con su Con su armor ¿No? Del salto El armor que tiene En el segundo salto Oye, vemos ahora Que Meier le está agarrando Ya más la onda Estaba más confiado Mira, hasta sale Bien agresivo Pone su trampita ¿No? Vemos, vemos Los dos Haciendo buen spacing Es curioso Porque este es un match Bastante técnico Si me lo preguntas A mí Y algo que tiene Otra ventaja Que tiene Yoshi Es que no le puedes Hacer daño El escudo Y buscar pegarle Por ahí a Yoshi Tienes que romper Completamente el escudo Exactamente Oye, vemos como Veite a Meier Se echa para adelante Se echa para atrás Se echa para adelante Se echa para atrás De todo el juego Pero pues Esa es una desventaja Que tenía Yoshi Ante la recuperación Principalmente Oye, vemos Como que Meier Muy 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 cómodo Con el match De Yoshi Empieza luego Luego Siude Le empieza a hacer un jab Y Meier dice ¿Sabes qué? Aquí te va el mío De alguna forma También salió Muy bien Como lo está castigando Meier Yo creo que en caso De que Siude Vaya a perder Este macho Yo creo que sacaría Bowser o se quedaría Con Yoshi ¿Tú qué opinas? Yo creo que un Bowser Totalmente Ese es muy buen pronóstico Sí Una conversión Por parte de Siude Dice Agresivamente De aquí te va mi downer Pero Pero vemos Oh Vemos que en esos momentos Simplemente es una Otra vez Es una lucha Es una lucha De proyectiles En esos momentos Pues Es un matchup Bastante tranquilo Y tenemos el down throw Conectando a un up tilt Que no conectó A nada más Pero pues Es tranquilo Está tranquilo Este macho Por no decir Por no decir Así es Oh Vemos la extensión De Siude Dice Este stock Tengo que Obviamente quitarlo Para no andar En desventaja Muy tranquilo Y muy calmado Meijer Vemos Muy buen castigo Con el upper La verdad Pero Meijer No está en Porcentajes Bajos Así que Siude Puede tomar Ventaja De esto Intenta hacer Un spike Pero no le salió Oye La verdad Ambos bien La verdad No veo No veo todavía Algo muy dominante Oh Intenta hacer Otra vez El reed Ya lo hemos visto Que lo hizo Al comienzo Dos veces Y por eso Ya ambas Las ha castigado Meijer Muy bien El problema Es que Yoshi Tiene Menos proyectiles Que Rob Y los proyectiles De Rob El giroscopio Es una Es un arma Bastante Este Es acosadora Porque Porque tiene Muy buen Se queda En el stage Y aún así Se pega Así es Y como presiona Meijer Fuera del stage No quiere que ese Yoshi regrese El spike Quitando la última vida Es que no Estabas viendo Estaba lanzándole Todo Le lanzó El giroscopio Le lanzó Luego el láser Luego Esperó Ya que el Yoshi Estaba muy lejos Dijo Aquí te va Mi downer Porque no vas A tener Ninguna otra opción Más que ser Exacto Lo agarró Muy bien Meijer Este Edgeguardian Muy buen Edgeguardian Así es Y luego vemos Que van a banear Yo la verdad Pienso que se pueden Volver a ir a Pokémon Stadium O tal vez No es muy conveniente Para Siude Tal vez Yo veo Siude aquí Realizando Los stages ¿Qué stages? ¿Tú qué stage Dices? Yo veo que Pokémon Stadium Es la clásica Todos van a Pokémon Stadium Puede ser Puede ser Yo creo que La va a cambiarlo Me seguro Ajá Pero pues Veamos ¿Cuánto tiempo Tienen para pensar? No creo que Tenga como que Una Cantidad limitada Pero también Pero también No es como que Te vas a estar Cinco minutos Esperando A Decir Entonces si hay un Como uno No acordado Pero hay un límite Es más que nada Un límite ético Se podría decir Límite ético De tiempo O sea Obviamente Te van a llamar La atención Como No sé si te acuerdas Cuando estaba Smash 4 Las dos bayonetas Que se quedaron Cargando El Neutral B O sea No es Contra las reglas Pero pues Les llamaron la atención Y tenemos Sí Eso fue Final de Evo Eso la verdad Eso no fue de Smash La verdad No hay que Esto es más hermoso Que eso Mil veces Y eso que era Una final de Evo Muy bien Parte de Su Va bien Va parejo Porcentajes más o menos Iguales Ahora sí Iguales De hecho Mayor con la presión Bastante buena Que está Aplicando Veo como Yoshi lanza O sea Su Lanza su proyectil Y luego Mayor dice Ok va el mío Así Va Vas tú Voy yo Yoshi intenta Contrarrestar Este El giroscopio De Rob Con el huevo Pero pues Debido a la trayectoria No creo que Le favorezca tanto Oh que bueno Que se esperó Pero no lo pudo castigar Esperemos que no le cueste Mucho eso Yo pienso que Principalmente Es un tanto neutral Porque el giroscopio Lo puedes agarrar tú Un huevo de Yoshi No lo puedes agarrar Veo más giroscopio Que los huevos Así es Yo pienso Como sale más rápido Que el huevo Uy otra vez Si te tengo Agarrarlo y castigarlo Fuera del stage Uy Vemos Si está como que Un poco Este Complicándose Con los giroscopios Así es Es que el giroscopio Genera muy buena presión Y tenemos el Lop Tilt al Lop Quitando la primera vida Esto es caer En las básicas De Rob Si son pequeños detalles Son pequeños detalles Básicos Que Mayor Sabe capitalizar Con Muy buena El giroscopio Otra vez Giroscopio Ahí va Aquí lo va a poner Si claro Si Mayor Nada más está jugando Su juego de Rob Ese giroscopio Está generando Demasiada presión Y no me gusta No me gusta el giroscopio De hecho yo también Busco sacarlo De la manera De alguna manera Si Porque no me gusta Que esté en el escenario O lo agarro O no sé Qué hago con él Pero pues me alejo De él Aún así veo Como si uno Deja de intentar Este Meterse Es el que está saliendo El que está El que siempre está Agresivo Y Mayor está leyendo Eso a la perfección Exactamente Si Como que ya que conoce Muy bien Uy Se salió Pero ya conoce Muy bien el matchup Dice Aquí va a estar El Yoshi Si Si Yo no me esperaba Ver a un este A un Rob Pues porque casi No sueles verlo Casi nadie puede robar Otra vez el upper Segundo upper Otra vez el giro Está cayendo mucho En el giro Es lo que estoy notando Y ahí tiene el giro Igual no le va a caer Si Si le pegó Aún así Vemos un poco Se está complicando Un poco con eso Si tiene razón Y la verdad El giroscopio Le está costando Demasiado trabajo A Ciud La presión Que está efectuando Es muy grande Exactamente Y ahora Los papeles cambiaron Ahora Mayor Está siendo más agresivo Dice Ahora hace esto Que es mío Claro Tiene dos vidas Para aprovechar Para aprovechar Y con muy buenas razones Todo muy bien castigado Muy buen juego Yo no me esperaba Que muriera ahí No lo vi Yo supongo Que fue un mal DI Por parte de Ciud Que terminó quitando La última vida Buen Rob Muy buen Rob Este Vaya como Mayor demostró Su Su Este Bueno Su Maestría En Rob Con sus herramientas Entramos en estos momentos A Winner's Finals SkyJay Contra Mayor Que bueno Que ya